Vuelve Sabrina a la pantalla de Simplemente Corrientes y su propuesta de moda. Sus conjuntos urbanos visten a mujeres de todas las edades y esta aseveración toma forma en estas imágenes, viendo a Francesca Valentinotti desfilando un conjunto muy jubelín de pantalón y camisa de jean. El primero es de corte chupín localizado, la segunda se presenta desprendida con cinto trenzado con flor, dejando entrever la blusa de bual de algodón con puntillas en la pechera. Lleva como accesorios de moda gargantilla de canutillo sin ácar y aros en composé. En imágenes la señora Elena Andró, luciendo un taller de jean con pantalón de tiro alto clásico recto y blazer corto de estilo militar con cierre y detalle de doble abotonadura. Lleva debajo una blusa de poplín con lycra con alforzados y entre dos. En esta secuencia vemos una blusa de crepe de seda negra con jabot anudada en el frente. Lo que parece una pollera cortada en capa de volados de excelente efecto visual, es en realidad un vestido de talle princesa que ya lo está viendo en su totalidad. Los accesorios de moda priorizan plata y negro. Para la pasada final, la propietaria de Sabrina eligió esta túnica desatemplizado de diseño pañuelo en una composición de fucsia, rosa, blanco y negro. Estampado primaveral para adelante y negro liso para atrás. La faja de raso define la silueta de nuestra modelo. Los accesorios de moda se traducen en aros colgantes y pulseras anchas coloridas. Si les gustó la presentación, les esperan en Córdoba 867 en Sabrina.